El día de martes y viernes, ¿no? Entonces, platicándonos, después nos sugirieron que nos iban a dar 5 metros a cada comerciante, con un espacio de 2 metros entre comercio y comercio. Pero hace rato parece que ya hicieron bochorna aquí toda la gente que está en frente. Parece que van a dejar el tianguis el día martes solamente y el viernes se cancela. Es todo lo que ahorita alcanzamos a escuchar y informarnos, porque estamos aquí en la fila. Pues los que saben el mito, ¿dónde son los que están ahí? A ver qué nos dicen ahorita, en un ratito que pasemos. Pues nada más el comprobante de que somos comerciales de la noche está bien, porque la situación en que estamos, muchos creen, pero otros sí creemos, ¿no? Entonces, yo creo que debemos estar conscientes de que si es un gran esfuerzo que está aportando el ayuntamiento para que no dejen trabajar un día, pues yo creo que hay que aceptarlo nuevamente, ¿no? Porque estamos en una situación en que también el tiempo a dos nos favorece. Y si nos quitan los dos tianguis, pues vamos a perder nuestra economía.